Y nada amigos, tenemos un nuevo sorteo en el canal, gracias a la cifra que hemos llegado a los 40.000 suscriptores, muchas gracias a todos de verdad por ese apoyo incondicional, todo a día, vídeo a vídeo, y nada amigos, para ello traemos un sorteo de la mano de nuestros amigos de Truth Game, siempre apoyando al canal, y nada amigos, el sorteo consiste en lo siguiente, vale, sorteamos especial 40.000 suscriptores, un juego de Playstation 4, o de Playstation 5, o de Xbox Series, o de Xbox One, o de Nintendo Switch, el que vosotros elegáis, tanto el juego que queráis, como de la plataforma que queráis, como ya estabais diciendo, mejor se trae un sorteo de Xbox, o no solo que sea de Playstation 4, pues este sorteo chavales, es el juego que tú quieras, y de la plataforma que tú desees, si tú quieres el PES de Playstation 4, o el FIFA de Playstation 5, o Xbox Series, o el FIFA de Nintendo, o el Super Mario de Nintendo, el NBA, el que queráis, el juego que queráis, vale, requisitos, seguirme en mi canal de Youtube, de P4Ever10, en mi Instagram, y seguir a nuestros amigos de Truth Game en Youtube, y darle like a su página de Facebook, todo esto lo tenéis en el enlace, en mi Twitter fijado, vale, y muy importante amigos, aparte de todo eso, el paso más importante, dejar un hashtag, con el juego, y la plataforma que queráis, o sea, un ejemplo, FIFA 21, Playstation 5, vale, o PES 21 Xbox Series, vale, todo lo tenéis fijado en mi tweet, vale, de Twitter, no tiene nada de pérdida, se vais a mi Twitter, PES4Ever10, y el tweet fijado lo tenéis, aquí tenéis los requisitos, seguirme en Twitter, seguirme en Instagram, seguir a Truth Game en Youtube, seguir a Truth Game en Facebook, y, chavales, tenéis el link, donde dejar en mi Instagram, el hashtag, con el juego, y la plataforma que solicitéis, vale, chavales, chavales, tenéis hasta el 15 de abril, y mucha suerte a todos, y, chavales, de verdad, gracias, 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 por el apoyo, contra más apoyos, más sorteos, traeremos al canal, de la mano de nuestros amigos de Truth Game, vuestros huevos de confianza. Amigos, bienvenidos al canal de PES4Ever, Diego, traemos José, PES4Ever, comentando nada, amigos, hoy traemos un vídeo referente al DLC, que me estáis preguntando, José, el DLC, el DLC, los DLC, sí, chavales. En el día de hoy, Konami ya ha subido totalmente a la nube, el DLC 5.0, eso es que significa, que ya está listo para lanzarlo. De aquí, a dos semanas, tendremos el DLC, en nuestras consolas. Sí, chavales, aparte de todo esto, que ahora veremos, iremos a ver nuestro amigo de Viper, como siempre, informando a la comunidad, dejaré el link de su Twitter, muy recomendado. Habéis visto lo que se ha anunciado en el día de hoy, ¿no? Las nuevas camisetas Adidas, entre ellas, la de Argentina, que si Dios quiere, próximamente la tendremos aquí, en el canal, ya sabéis que soy amante del fútbol argentino. Chavales, vendrán en el DLC, suscribiros al canal, remitadle para vídeos como esto, espero llegar a más de 200 likes, gracias por tu apoyo. Chavales, ojo, que estamos haciendo el sorteo del juego, el día 15 de abril, sorteamos, comenzamos. Estamos en el Twitter de nuestro amigo de Viper, y ojo a esto, actualización del estado, datapack 5.0. Esto ha sido en el día de hoy, 22 de marzo, ¿vale? Konami ha dicho, ya está listo, ahí lo veis, publicado, de por el public, el próximo mes, se lanza. O sea, lo dijimos, el 10 o el 11 de abril, el 11 de abril no, porque es domingo, sería, sería, si no me equivoco, la primera, eh, semanita de abril, o la segunda semana de abril, tendríamos el, el DLC, eh, 5.0. Como he dicho, el DLC 5.0, que traerá, ojo chavales, no salgáis las paranoias, que ahora lo diré, de la nueva camiseta de Argentina. Porque, la nueva camiseta de Argentina, las nuevas camisetas Adidas, no van a venir hasta, por lo menos, el DLC 6.0. Mínimo. ¿Por qué? Porque este DLC ya está hecho desde enero, más o menos, lo hacen unos dos meses antes, más o menos, el DLC. Así que, como ya ha salido la nueva camiseta de Argentina, que la veremos, que espectacular. Más las otras Adidas que salieron, la de México, la de Colombia, que alguna de ellos adquiriríamos para tenerla aquí en el canal. Nada más, chavales, quería traer esto, DLC 5.0, listo. ¿Qué traerá el DLC 5.0? Como digamos, seguramente la nueva camiseta de Colo, la Adidas. También, la, las nuevas actualizaciones de, de los equipos. También, caras del, del, cara del Brasil y el Irago, como ha dicho nuestro amigo, eh, Galvani en su Twitter, cara del Brasil y el Irago. Y, ¿por qué no, chavales, caras referentes, como siempre digo, para la Euro, para ir cargando el paquete de datos para, cuando salga la Euro, tener todo listo para disfrutar de ese gran campeonato que les tendrá, como sabes, en exclusiva en PES. Si sois, igual que yo, un enfermo de las camisetas de fútbol, como sabéis, este año, con el tema de la pandemia y el tema de, que hemos ido mejorando el canal con micrófonos, nuevas cámaras y demás, no hemos prestado atención en las camisetas de este año. De hecho, este año nada más que adquirí cinco camisetas de Clues, ¿vale? Pero ahora vamos a hacer una remesa de camisetas de selección y vais a ver alguna que me voy a pillar, que son las nuevas de Adidas. Entra, ya estáis viendo la nueva de México, brutal, seguramente esta camiseta, como sabéis, México no viene licenciada en el juego, pero la tendremos vía Opium File, seguramente, de nuestros amigos de Editemos PES. Chavales, dejadme en los comentarios qué os parecen las nuevas camisetas Adidas. Esperemos que España ya presente la segunda camiseta para la Eurocopa. La de México, la verdad, me encanta, me gusta el color, ya que sabéis que México es uno de las selecciones y de los países que me gusta, y Adidas me encantan últimamente las camisetas que hace. Dejadme en los comentarios, chavales, si os gustaría, cuando me empiecen a llegar las camisetas nuevas de las selecciones, tanto de Europa como de Sudamérica, hacer review de ellas y enseñarlas en el canal. Dejadme en los comentarios, ya sabéis que hay muchos que estáis aquí en el canal Sois Enfermos Igual Que Yo, de las camisetas de fútbol. Chavales, aparte de la de México viene la de Argentina, que va a tener mucha polémica. Ya se filtró hace ya unos meses, en verano ya se sabía más o menos dicha camiseta, pero yo me esperé, no me la quise comprar, hasta que la AFA, la Federación de Argentina, dijera, chavales, esta es la camiseta oficial. Ya sabéis que hay muchas filtraciones con las camisetas falsas y no. Pero ahí vemos a Messi, contento, el amigo, ya sabíamos que Messi tiene un partner brutal con Adidas. Chavales, esta camiseta se os iba a caer aquí en el canal y el día que la traigamos la vamos a enseñar en el canal. Chavales, al lío. ¿Habéis visto, chavales, en el vídeo anterior que he subido, que esta semana en PES ha venido el Club Selection o el National Team de la Argentina? ¿Esto qué significa? Que Konami con la AFA, con la Federación de Fútbol Argentino, tiene una gran vinculación y va a ser un gran contrato, como dije en el último vídeo, que podría venir exclusiva en el P22 y FIFA 22 venir ficticia. ¿Esto qué significa? Que en cuanto pueda Konami va a lanzar la nueva camiseta de Argentina, sí o sí. Seguramente serán en los últimos DLCs, creo que serán en el DLC 6 o en el DLC 7. Así que, chavales, no penséis que en el DLC 5 no me vayas a venir, José, en el DLC 5 va a venir la camiseta de Argentina. No, no creo. Creo que será en el 6 o en el 7. Chavales, dejadme en los comentarios qué opináis de la nueva camiseta de Argentina. ¿Os gusta? ¿Es rara? Ya me decís. A mí me gusta, me gusta y me la voy a comprar. De hecho, ya la otra que tengo es de 2018 y ya me la voy a comprar porque esta camiseta es brutal. Chavales, seguramente en el DLC 6 la tendremos para los amantes del fútbol argentino. Y ya para terminar, para nuestros amigos amantes de Colombia, la nueva camiseta de Colombia. Es bonita, elegante, pero la veo muy simple. Muy simple. Dejadme los comentarios qué opináis al respecto. Pero bueno, es un color amarillo colombiano, sí. Y la verdad, clásica y es bonita, la verdad, es muy bonita. Pero chavales, esta camiseta no sé si vendrá vía DLC porque no sé, creo que en Colombia, si no me equivoco, no viene licenciada en el juego, ¿no? Si no me equivoco, dejármelo en los comentarios al respecto. Y nada amigos, hasta aquí hemos llegado al vídeo del día de hoy. Bueno chavales, espero que haya gustado el vídeo del día de hoy y como hemos dicho. DLC 5.5, 5.0, bueno, ya está listo y ya en los vídeos anteriores ya he dicho más o menos lo que debería de venir. Y chavales, Argentina, nueva camiseta, seguramente próximos DLC vendrá sí o sí. Dejadme los comentarios qué opináis sobre las nuevas camisetas adidas, entre ellas la del fútbol argentino, la de la AFA. Y si os gustaría que hiciéramos reviews, si sois igual que yo, amantes de las camisetas de fútbol, si os gustaría que hiciéramos un apartado en el canal de reviews de camisetas que me vayan viniendo y enseñando a vosotros y decir, pues mira, está así, tal, tal, tal. Bueno amigos, suscríbete al canal, reminta el like y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao.